Para cultivar sin químicos en el control de plagas, el INTA Concordia está trabajando con bandas cromotrópicas. Se trata de unas bandas adhesivas que se utilizan en invernaderos para atraer insectos como la mosca blanca y los tríos. El control químico es el control convencional que se utilizó siempre en horticultura para el control de plaga y enfermedades. Pero hoy día ya existen, inclusive en el mercado local, productos de origen biológico, que podemos llamarles químicos, pero son de origen biológico, como ser los bacillus, bacillus subtilis. Hay varios bacillus que son derivados de bacterias que se pueden encontrar en el suelo y que funcionan muy bien para controlar determinadas plagas. También tenemos otros métodos, como ser los métodos físicos, que son, por ejemplo, las bandas de color. Por ejemplo, tenemos las bandas cromotómicas de color amarillo o de color azul. Las de color amarillo se utilizan fundamentalmente en cultivo de tomate para control de mosca blanca. Es un método que funciona muy, muy bien. Y las bandas de color azul son las que se están utilizando para control de trip, fundamentalmente en pimienta. Estas bandas vienen en rollos, ¿no es cierto?, de 100 metros de largo por 30 centímetros de ancho. Y tienen de ambos lados un sticker, o sea, goma, ¿no es cierto?, que es lo que permite que el insecto, al volar, se pegue. Esa es su forma de actuar. Se lo coloca a una determinada altura, como podemos ver. Y a medida que va subiendo el cultivo que se va desarrollando, nosotros podemos ir subiéndola o bajándola. Eso también es muy práctico. La producción totalmente sana porque no vas a poder comparar nunca la producción con, digamos, con productos convencionales, como ser estos productos banda roja, comparándolo con un bacilo que es un producto biológico. Los productos no son costosos, inclusive te digo más, son más costosos los productos químicos. El problema es que esto el productor ya lo tiene arraigado porque ellos vienen trabajando desde sus abuelos con estos productos químicos. Entonces, eso es lo que está costando mucho, tratar de convencerlo de que va a tener que ir cambiando y que inclusive va a obtener mejores resultados que lo que está teniendo hasta el momento, ¿no es cierto?, con estos productos convencionales. El objetivo global es que apunte este tipo de técnica que el consumidor que te está comiendo ese tomate o ese pimiento lo haga, digamos, sin tener ese remordimiento, ¿no es cierto?, de que puede llegar a causar algún tipo de problema de salud.